Sin esperarlo, las circunstancias nos enfrentaron a una realidad adversa y nos unimos a un reto sanitario sin precedentes. Fue una decisión difícil decirte hasta luego y cerrar nuestras puertas, pero lo hicimos convencidos de prevenir contagios y así salvar miles de vidas. En un momento de incertidumbre, el empuje de los universitarios y el compromiso de siempre resolver problemáticas de nuestro estado nos llevó a encarar la pandemia implementando un sinfín de acciones. Nos reinventamos, abrazamos la virtualidad para seguir avanzando y aprendimos de los retos que implica esta emergencia. Hoy, tras 18 meses de contingencia, a partir de este 4 de octubre, la universidad está lista para tu regreso. Con base en todo el conocimiento científico generado durante este periodo, hemos trabajado arduamente para cuidar todos los aspectos y brindarte la seguridad que necesitas. Cada aula y cada oficina han sido revisadas para confirmar que tenga las condiciones necesarias para realizar trabajo presencial. En cada unidad académica o dependencia, aplicaremos medidas generales de higiene, activaremos protocolos ante posibles contagios, instalaremos filtros sanitarios, habrá puntos de abastecimiento de insumos sanitarios, se hará un monitoreo de la calidad del aire a través de medidores de dióxido de carbón y en los espacios que sean necesarios, se usarán purificadores de aire. Encontrarás espacios renovados y mejorados, incluso muchos espacios nuevos donde te desarrollarás integralmente. Queremos que este retorno a actividades presenciales y mixtas sea permanente, pero para que esto sea posible, necesitamos seguir cuidándonos tanto dentro de la universidad como fuera de esta, usando cubrebocas en todo momento y practicando la sana distancia. Te esperamos con la mejor actitud para que continúes mejorando tus propias expectativas, cumplas tus sueños y logres tus objetivos. La Universidad Autónoma de Nayarit te da la bienvenida.